Te amo Si te miro a los ojos, te amo En mis sueños te dibujo y te amo Necesito tu nombre porque siento que lo quiero gritar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Mi cuerpo se llega a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Si tú no estás Te amo A pesar de las sombras Te amo No recuerdo tu nombre y te amo Y te siento tan lejos que me angustia no poderte mirar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Mi cuerpo se llega a olvidar Mi cuerpo se llega a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Si tú no estás Si tú no estás Te amo ¡Franco! ¡Franco! ¿Qué te pasa? ¡Franco! 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 Lo que no entiendo es cómo pudieron confundirme con Clara Y yo le decía... Perdón, Cora, abre usted Le decía que su hermana estuvo aquí ¿Y a qué vino? A verme No, no, no vino a verla Vino a pedir que la dejáramos pasar la noche aquí aquí en la casa Decía que Franco la había echado Otra mentira más No sé, lo único que sé es que ella lloraba No sé si honestamente o con lágrimas de cocodrilo, pero lloraba Nunca la vi llorar así, nunca Nunca la vi tan destrozada y esta vez no mentía Por favor, doctor, la vida de mi hermana es una mentira que ella misma construyó Ella con alguna ayuda Algo le tiene que haber pasado para irse así sin avisarnos ¿Y qué puede haberle pasado? A lo mejor se fue a buscar algún amante a pedirle ayuda Está bien Porque la vida de esa mujer es como la de los gatos Siempre cae parada Ojalá, Cora, ojalá que sea así Esté con quien esté Lo que le deseo es que sea feliz Estoy muy preocupado por ella No sé, noté algo en la mirada, algo trágico Doctor Doctor, usted está muy cansado ¿Por qué no va a descansar un poquito? ¿Eh? Sí, porque está cansado, es la verdad Vaya y descanse, doctor Ay, estoy muy preocupada por él La presencia de su hermana Quizá le abrió una herida Esa que nunca pudo cerrar Lo siento por él Eligió a la persona equivocada No No eligió a una persona Sino a una obsesión Atiendo yo, señora ¿Hola? ¡Ornela! Ornela, ¿dónde está? ¿Cómo está? Ornela, no, no Pregúntale cómo está Por favor, tranquilícese que no le entiendo nada ¿Dónde está Cora? Y no llore, por favor Está aquí conmigo Sí, 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 enseguida le paso Es Ornela que está desesperada Hola, ¿dónde estás? Ay, Dios mío, que no le ayudo No te entiendo nada, por favor, tranquilízate ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Ornela ¿Qué? ¿Franco? ¿Franco? ¿Está desmayado? ¿Cómo que Franco está muerto? ¿Muerto? ¿Cómo que está muerto? Está bien, yo salgo para allá Ahora, por favor, llame a la tía Ida Dígale que vaya para la mansión Yo voy para allá Señora, por favor Amor de Dios Amor de Dios No puede ir sola, señora Señora Señora, usted no puede ir sola Yo no puedo Llamo a la tía Ida Llamo a la tía Ida Yo la puedo Señora Vigíleme a mi casa, por favor Por favor Llame, llame a la tía Ida Por favor, llame a la tía Ida Ay, Dios mío Voy a llamar por teléfono Si la puedo encontrar Ay, Dios mío Quería hablarle No, no, no la puedo atender, señora Perdóneme Le digo que quiere hablar Hola, hola, hola Ay, está ocupado, ahora está ocupado Quiero hablarle No puedo, no puedo, señora Espere, ¿qué le pasa? ¿Por qué uso de mí? No, no uso de usted, señora Es que quiero comunicarme No puedo Dígame, ¿usted sabe manejar? Claro que sí Entonces venga, venga conmigo Pero, ¿a dónde va? ¿Qué le pasa? Está loca Venga, por favor Me va a llevar en el auto Hasta un lugar Vamos, vamos, vamos Espere, espere Espere Apúrese, por favor Porque nos puede esperar Es urgente, señora Vamos Pero está yendo No importa, se le queda muy bien Vamos, vamos, corra Vamos Ay Alicia 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 Ah, carita No, no, no viste mi muni muni Eh? Qué rara Qué rara Está distraída Valentín ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Ah, qué estoy haciendo El papel de cornudo estoy haciendo No, no, no No, no ¿Qué pasó ahora? Lo de siempre, Madero Lo de siempre Alicia no está Salió otra vez de noche Ah, bueno Está bien, Valentín Ahora vete a descansar Mañana lo arreglamos Te lo prometo ¿Eh? No sé cómo, Madero No sé cómo Tú sí que tienes suerte Tienes a Clarita en su cuarto Lo sé, Valentín Pero no la llames Clarita Porque es celeste Y está aquí por Guido No por mí Lo siento Lo siento Pero... ¿Dónde estará mi Alicita? Alicia 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 Tú no eres mi hijo Tú no tienes que estar aquí No... Tú no eres mi hijo ¿Tú no eres mi hijo? Tú no eres mi hijo Tú no eres mi hijo Tú no eres mi hijo Me alegro que no estés dormida, Celeste Quería decirte algo Te extrañarás la reacción que tuve con tu hermana Y seguramente te extrañarás más que hayas decidido permitirle vivir aquí en esta casa Pero yo no puedo odiar a Clarita Porque la amo Ella me dio los mejores años de su vida Mal o bien, pero me los dio En cuanto al dolor que ella me causó Bueno, yo creo que lo tengo bien merecido La obligué A vivir con un viejo Con un viejo que no supo Ser Un marido Ni un hombre Yo fui egoísta contigo Lo sé Pero mucho más egoísta he sido con ella Y por eso necesito hacer algo para reparar todo el daño que le hice Me tiene que comprender Dime que me comprende, Celeste Dímelo Necesito un padre para mi hijo Necesito un padre para mi hijo No, 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 no No, no No, no No Amén. 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 ¿Qué dice? Parece que el marido de su sobrina está muerto, señora. Venga, venga conmigo. ¿Qué dice? Que la señora está allá y la espera. ¡Qué terrible noticia! Dígame, dígame la verdad. ¿Qué pasó con Franco? ¡Vamos, señora! ¡Vamos, salga! Y usted venga, acompáñenos. ¿Qué pasó con Franco? ¡Qué terrible noticia! El marido de... ¡Pobre doctor! Yo voy, ¿eh? ¡Yo voy! ¡Yo tengo que ir a ese velatorio! Claro que sí. Puedes contar conmigo. Seré el padre de Lucas, si lo deseas. No, no. Ese chico no. No quiero que seas el padre de ese chico. El padre de ese chico no. Pero acabas de decirme que quieres que sea el padre de tu hijo. Pero del que llevo en mi vientre. ¿Estás embarazada? Sí. Estoy esperando un hijo. Franco es el padre, ¿no? No. Sí. Es Franco. Si no, ¿quién? Tú. Tú eres el padre, Amadeo. No, Celeste, no puedes decir eso. Sabes que... que es imposible. Sabes que yo... es Franco el padre. Necesito saberlo. Dímelo. Dímelo. Franco está muerto. 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 Yo lo maté. Sí. ¿Cómo estás, Franco? Se lo dejé arriba. No volví a subir porque me impresiona. ¿Cómo está? Tirado en el piso. Chico, no hay ruido. Que no se despierta Ruerta. Franco. Franco, mi amor. Franco. Franco, por favor. Franco, no me atiendes. Franco, Franco. Franco, por favor. Franco. Franco. Franco, mi amor, por favor. Si te mueres yo, te juro que me mato. No, 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 no. Está mal. Seguro que ibas a estar despierto. Necesitaba hablar con alguien. Coras no está. Pero además creo que necesitaba hablar contigo, hijo. Ocurrió una desgracia. Una terrible desgracia. Franco murió. Lo asesinaron. Yo sé quién fue. Me lo confesó. Es el este. No, hijo. No, 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 hijo. No. No. Y además de haberlo asesinado, está esperando un hijo de él, Guido. Un hijo de él. No. 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 No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque muy pronto van a descubrir el cadáver de Franco. Seguro que terminará en la cárcel. Y todo fue por mi culpa. Por mi culpa. Yo la empujé a todo esto. Si lo hubiera confesado toda la verdad hace tiempo, no habríamos llegado a esto, hijo. ¿Te das cuenta? No habríamos llegado a esto. Soy un asesino. Un asesino. No habríamos llegado a esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, no. Ay, no. Amanda. Suerte que no devolví las llaves. Así no molesto. ¿Pero qué hace aquí? Me enteré y vine corriendo. ¿Para qué? ¿Usted también se enteró que mi muni muni salió de noche? Sí, sí. Me enteré por ella y por Cora me interesa. Oh, por ella y por... O sea, yo cada vez la comprendo menos, Amanda. Está, está, está emborrachándose, claro. Y lo entiendo. El dolor debe ser inmenso, ¿no? Porque su hermano era una bellísima persona. Mi más sentido pésame. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias. ¿Quién murió, Amanda? ¿Por qué me está dando el pésame? ¿Cómo quién murió? Qué poca comunicación que hay en esta familia. ¿Pero de qué me está hablando, Amanda? Ah, no, no. Ya sé, ya sé. Seguramente no se lo dijeron para evitarle un infarto. Discúlpeme. Yo, yo pensé que lo sabía. ¿Pero sabía qué? Que su hermano es pichó. ¿Qué? Claro, que está tocando el arpa en una nubecita. Amanda, mi hermana no está tocando el arpa en ninguna nubecita. Está en su dormitorio durmiendo. No, claro, no lo acepta. En el fondo, en el fondo, usted lo debe haber querido mucho a su hermano. Amanda, ¿quiere comprobarlo? Venga conmigo, mi hermano está durmiendo. Sí, pero lástima, lástima que no traje flores. ¿Qué flores, mis flores, Amanda? Uy, Dios, lo deben estar velando en otro lado. Entonces, es cierto. ¿Qué? Es cierto, es cierto. Que no lo sabía. Entonces, ¿por qué se lo ha hecho? Mi hermanito, mi hermanito. ¡Franco, mi querido camino celeste! ¿Qué pasó, Dios mío? ¿Qué ha llamado? Llamaron a la ambulancia. No, ¿para qué? Yo lo he tirado. ¿Qué pasó? Dios mío, Dios mío. Ahí estaba. Señora, señora, usted no se vaya. No se vaya que la vamos a necesitar. Señora, no se vaya. Viene, señora, por favor, que no se... ¿Qué crees? ¿Qué crees? Señora. Una tragedia, una terrible tragedia. Terrible y trágica tragedia. Voy a hablar por teléfono, porque Valentina y Madeo deben estar planeando un asesinato. Hola. ¿Quién habla? Amanda. ¿Qué hace usted ahí, vieja loca? Su amiga acaba de volver a la casa. Vaya así inmediatamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Ornella está acá conmigo. Está bien, yo se lo digo. ¿Qué pasa? Ornella, lo siento mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu padre acaba de morir. No, no, no. Tome, tome, tome. Esto, que le va a servir. Tome, tome. No puedo creerlo, mi hermano, mi hermanito. Bueno, a todos nos llega la hora. ¿Qué le va a hacer? Del polvo venimos y al polvo volvemos. Quiero verlo. Quiero, quiero darle el último adiós. ¿A dónde va? Mejor esperamos a que nos llamen y nos digan dónde es el velatorio. Tienes razón. Tienes razón, pero no es justo, Amanda. No es justo. No, no, la muerte nunca es justo. No, no me refiero a eso, Amanda. Me refiero a que tenemos la mejor empresa, la mejor sala velatoria, y lo va a hacer otro. No, no es justo. Es mi hermano, mi hermanito. ¿Qué le va a hacer? En esos momentos uno echa mano lo primero que se le ocurre, porque a lo mejor Cora no se acordó que usted era puñe, pero claro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿No estaba consulando por su muerte? ¿No se murió? Todavía no. Todavía no. ¿Qué pasa? Chilízate, por favor. Está bien, está viva. No sé lo veías veces, abrió los ojos. Todavía no. Dime, ¿llamaste al médico? No, estoy todo el tiempo con él, lo pude pensar. Está bien, no te preocupes, no te preocupes, yo voy a llamar. Viene, pobrecito, mi querido. Ay, qué suerte. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Estás hablando? No me importa que sea una sirvienta. Yo la quiero, me voy a casar con Celeste. Bueno, qué lindo. Dime, querido. Sí, amo. Te amo. Te amo con todo mi corazón. Ven, a ver, ¿qué decías, qué decías? ¿Qué? Mi papá murió, mi querido. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Chut, chut! Tranquilo, Franco, tranquilo. Te va a hacer bien, te va a sacar el dolor de cabeza. Ay. Ay, te quiero, Celeste. Yo también, yo también. pero ahora descansa. ¿Ya oíste lo que dijo el doctor? Oh, sí. Sí. No quiero que seas más sirviente en esta casa. Bueno. Ahora haré con mi madre y nos casaremos. Está bien. Tenemos una bebé hermosa, con flores, con pájaros, como a ti te gusta. Sí, ahora sí me gusta. Sí. Ahora descansa. Ah, eso lo voy a descansar cuando sea mi esposa. Sí. Bueno, 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 tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo sigue? Le duele un poco la cabeza, pero está bien. Me cuesta frenarlo. Quiero estar con celeste. Bueno, eso es buena señal. Quiero estar con celeste. Tía, ¿te puedo pedir un favor? Que se vaya. Quédate con él un rato. Sí, sí. Sí, sí. Yo tengo que ir a buscar a Lucas. Lucas, porque lo dejé durmiendo, pero... Bueno, con la muerte de Amadeo no creo que Cora pueda quedarlo. No quiero quedar con celeste. Además, Guido debe estar sufriendo mucho. Muy bueno un rato. Lucas. Lucas. ¿Quién es Lucas? ¿Quién es Lucas? ¿Quién es Lucas? No, no, mamá, no. No quiero ir al colegio. No quiero ir al colegio. Dios. Franco, señor, estoy durmiendo. Ah, no sé qué me pasó. Me caí como un tronco. Bueno, escucha. Estamos en problemas. Ornelas se escapó. ¿Cómo que se escapó? Sí, fue delatorio del padre. ¿Cómo? Amadeo murió. Y a Franco casi lo matan. ¿Quién? Creo que fue Clara, pero no sé por qué desapareció. Ah, te lo juro que nunca más haré una siestita. Nunca más. Escucha. Si no vas ya mismo a silenciar Ornelas, tu próxima siestita será en la cárcel. ¡No! A la cárcel no. ¿Qué pasa? ¿Por qué están llorando? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, papito, se murió. ¿Qué? No, 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 tranquilízate. Aquí hay alguien que si darse cuenta está jugando al día de los inocentes. Tu papito no se murió nada, nena. Así se habla, Valentín. No, no. El doctor estará siempre en nuestros corazones. Sí, en nuestros corazones, en la cocina, en el baño. Pero si está vivito y coleando. Ay, no digas eso, Valentín. Hay que afrontar la realidad. Si a mí Dios se murió, se murió. Y yo te digo que no se murió y no se murió. Quieren cerciorarse, vengan. Vengan conmigo al dormitorio a saludar al muerto. Está bien, pero ¿qué cosa? ¿Bárbara de dónde sacan eso? Pase, pase, pase. Vengan. ¿Qué pasa? ¿Papá? ¿Pero qué es esto? Ese, ese chico, te robó a tu papá. Él te lo robó. No, 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 no llores, no llores, no. No, yo no voy a dejar que te robe nada. Mamá no lo va a dejar. No, no, no voy a dejar que te robe nada. No le vas a robar nada más. No vamos a ir lejos. 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 Lo quisiste matar Lo maté Qué diferente ¿Por qué lo hiciste, Clara? ¿Por qué? Porque era un cerdo Se lo merecía Ya no podrás detenerme Te dejé sin marido Y sin hijo Lucas Lucas Ya no es tu mamá Punto ¿ porque? ¿ que se me ocurre? Música Señora, ay Dios mío, que no sea nada Ay señora, por favor, oí un gripe y se me puso la piel de gallina Es que Vinny lo vi a Lucas, aquí acostado en su cama, quietito y móvil Y pensé que... Ay pero señora, ¿qué se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurre semejante cosa? Es que Clara me dijo que... Me asustó mucho porque me dijo que le había hecho algo a Lucas Por favor, señora, esa mujer habla mucho pero no le hizo nada ¿Cómo que no? Ella me dijo que había matado a Madeo No le digo que habla mucho, el doctor no murió Está más contento que nunca Chocho cuando su hija y esta vieja se le tiraron encima Pero entonces, ¿no dio esta vida? Ay, es la segunda vez que lo entierro Esta manda siempre metiendo la pata No, 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 no te muevas, acuéstate que no está bien No, me siento bien, tía Tía, dijiste tía, Franco, mi querido, me reconociste, mi tesoro Me recuerdo todo, tía ¿En serio? En serio Ahora mismo la voy a avisar, a Celeste No, 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 no le vas a avisar nada Ven, siéntate Ahora es mi turno ¿Tu turno de qué? Voy a portar la memoria ¿Eh? Perdí a Celeste por culpa de una amnesia Y voy a intentar recuperarla por el mismo camino No entiendo Bueno, ya vas a entender Ahora voy al baño No entiendo nada Y después me vas a acompañar, ¿eh? ¿Acompañar a dónde? Al velatorio del cretino ese Discutimos Nada más Ay, pero querida Hay que evitar las discusiones en el matrimonio No conducen a nada bueno Lo único que hacen es deprimirte Porque mira cómo está, pero mira Estoy bien, tía Bueno, me alegra que lo tomes así ¿Y él? Sí, él ¿Cómo quedó? ¿Él angustiado? Por lo menos No No creo ¿Furioso? No No ¿Y cómo quedó entonces? Muerto Lo maté ¿Qué? No ¿Sabes cuánto lo apreciaba? Tú no aprecias a nadie Tú eres un maldito vívamo asesino Vete No tienes nada que hacer aquí Escúchame, escúchame Yo me tragaré de tu casa para consolarte Entiéndeme No No me vengas con eso, vívora Te conozco muy bien Vamos, vamos, vamos Ven, vamos Ay, ¿qué haces? Suéltame Vamos, te dije Si no me sueltas Llamo a la policía Si no te vienes conmigo Ya lo vas a pasar muy mal Así que vamos Vamos, te dije ¡Vamos! Suéltame Ay Escúchame, mira Mira lo que tengo aquí Mira, mira Si no te vienes conmigo ahora mismo Te voy a coser a balazos No Si no te vienes conmigo ahora mismo ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay! ¡No! Bueno, ¿estás lista? Que no, es que no No vamos a poner los pizanillos No, por supuesto Primero te voy a llevar a que te cambies No vas a ir al funeral de la bata No, no es eso Es que hablé por teléfono Hablé con Cora Y me dijo que lo del doctor Amadeo Era una falsa alarma Y Erba Mala nunca muere Pero dice que Celeste salió para acá con nunca ¿Celeste? Sí No debe ser ella ¡Espera! ¿Qué pasa? Espera, no, si supones que estás enfermo No vas a ir a abrir la puerta Bueno, tenías razón Espera que yo me acuerdo No, 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 no 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 Nada Se pasa por mi enfermo de tu nombre Y llora, llora Ay, Dios mío Tía, por favor ¿Por qué no llevas a Lucas a costarlo en una cama para que duerma? Sí, cómo no Cómo yo, no me lo llevo Yo Ay, voy a ir a un rato, por favor Sí, sí, sí Franco, mi amor, ¿estás aquí? Levantado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Celeste Sí, mi amor, Celeste Tú Celeste Tú Celeste ¿Ese chico? Es Lucas, tu hijo Nuestro hijo ¿Nuestro hijo? Sí, nuestro Estuvimos casados Estuvimos casados Estuvimos casados, sí ¿Eres mi esposa? Sí, mi amor, sí Quiero hacerte el amor Eh, voy a llevar a Nene a que duerme otro poquito Franco, estás enfermo Eh, no, no, es perdió la memoria, no es tan enfermo Te amo Yo también te amo Quiero que seas mí No, no, es perdió la memoria, no es tanfield